En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, escuchemos el Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo llegó Jesús a Cafarnaúm y el sábado siguiente fue a la sinagoga y se puso a enseñar. Los oyentes quedaron asombrados de sus palabras, pues enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Había en la sinagoga un hombre poseído por un espíritu inmundo que se puso a gritar, ¿Qué quieres tú con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a acabar con nosotros? Ya sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús le ordenó, cállate y sal de él. El espíritu inmundo, sacudiendo al hombre con violencia y dando un alarido, salió de él. Todos quedaron estupefactos y se preguntaban, ¿Qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Este hombre tiene autoridad para mandar hasta los espíritus inmundos y lo obedecen. Y muy pronto se extendió su fama por toda Galilea. Palabra del Señor. Escuchamos en este Evangelio de Marcos, como era un día ordinario por parte de Jesús, en el cual paseaba y enseñaba, pero también veía las necesidades. Tal es el caso en el cual se encuentra una persona poseída y pues él expulsa a los demonios. Pero eso lo hace en base a la autoridad. Es decir, que lo que él decía también lo vivía. Era coherente con lo que él creía. Y así es, con nosotros, o debería ser con nosotros también. Que lo que nosotros creemos por parte de Dios, lo que creemos por parte de Jesús, también lo debemos de poner en práctica. Que nuestra fe vaya también acompañada de nuestras acciones, de nuestras obras, para que de esa manera vivamos con autoridad. Y viviendo con autoridad, vivamos en esa verdad. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre.